En la emisora Mariana les presentamos las noticias más importantes de esta semana en evangelización, cultura y sociedad. El Papa Francisco designó al arzobispo Monseñor Paolo Rudeli como nuevo anuncio apostólico en Colombia. La noticia la oficializó la oficina de prensa del Vaticano este miércoles 19 de junio. Con motivo de la celebración de la fiesta de la independencia de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, aparicio arzobispo de Bogotá, envió un mensaje donde invita a orar por el país y hacer de él una patria y una casa para todos. La religiosa Clarisa Ana Salguero evangeliza a través de la pintura desde su vida de clausura. Al respecto, la hermana ha dicho que aparte de ser una apasionada por Cristo, disfruta pintando. Pueden apreciar sus obras en Instagram, arroba pinceladas de Dios. En Bogotá, la Parla Teatro estrenó su obra Autorretrato, una impactante historia sobre el abuso sexual y las ideas de suicidio. Pueden encontrar más información en las redes sociales de arroba casatea. La noticia de esta semana en Colombia fue la tragedia ocurrida en el municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca. La vereda naranjal quedó prácticamente desaparecida debido a la avalancha ocasionada por las intensas lluvias. Hasta el momento van 21 fallecidos. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pidió a la máxima instancia de justicia que impida a la Fiscalía entorpecer el balotaje presidencial del 20 de agosto. La Fiscalía ha intentado evitar que uno de los candidatos participe en la segunda vuelta a la presidencia. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como arroba emisora mariana.